Tengo algo que decir. ¿Elenco? ¿Quién es el elenco? ¿Alguien nuevo? Mujer, el elenco es la troupe. ¿Lo cual? Nada, nada. Que decía yo que tengo algo que decir. Pues eso, mejor, venga, vaya diciendo, alcalde, déjese de palabras, que tendría que haber visto la cara que me ha puesto la seña cuando le pedió permiso para representar aquí la representación. Eso, alcalde, abre de que todos tenemos asuntos que atender. Bueno, como todos sabéis, don Juan Tenorio se suele representar el Día de Todos los Santos, pero no quisiera yo humillar a nuestros vecinos con nuestra excelsa representación atrayendo a todo nuestro público, no. Así que nosotros lo haremos un día antes. No creo que vaya a darse el caso, alcalde. En la Puebla mismamente lo representan cada año y les queda muy lucido. Nada comparable a lo que se verá aquí, Alfonso. Es que esa es otra. Tendré que andarme con mil ojos. No vaya a ser que la señora piense celebrar algo ese día y ponga un cenorrio. Pero, mujer, ¿cómo va a poner una cena para celebrar el Día de Difuntos? Oh, con la de gente que le has pichado en la casona, bien podría. Pues razón, no te falta. No, bueno, 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 a lo que íbamos. Lamentablemente tengo una mala noticia que daros. Y es que yo no acabo de confiar en las dotes de uno de los actores para el papel que le ha tocado y voy a tener que sustituirlo. O sea que, Alfonso, yo a ti no te veo como don Gonzalo. Pero es que a mí nadie me ha dicho nada de interpretar a nadie. ¿Ves, ves, ves lo que te digo? ¿Ves lo que te digo? Es que no estás a lo que estás. Es que, Alfonso, esto de la interpretación requiere que esté uno a verla venir. Bueno, bueno, pues yo haré de don Gonzalo y a cambio tú pues haces de apuntador. ¿Apuntador? ¿Y ese quién es? ¿Tengo escenas yo con él? No, no, no. El apuntador es que no sale, ¿eh? Hombre, don alcalde, pues valiente personaje que le da al pobre Alfonso. Tengo que, a ver, no digo yo que sea un artista, pero tampoco va a ser eso, ¿no? A ver, guapo es un rato largo, ¿eh? El apuntador es el que le recuerda el texto a los otros cuando se les olvida, Fe. Uy, lo que va a aprender una con esto. Gracias, Alfonso, creo que sí. Creo que vamos a necesitar un apuntador y de los buenos. Pues lamentablemente hoy no voy a poder ayudarles en el ensayo porque estoy solo en el negocio. Bien, yo haré de apuntador entonces. Sí, pues gracias, Nicolás. Bueno, pues venga, vamos. Vamos a dar comienzo al ensayo. Venga. Chiquillo, ¿qué te pasa? Nada, estoy calentando. Bueno, bueno, comencemos el ensayo. Acto cuarto, escena tercera. Don Juan Tenorio. Primer encuentro entre don Juan y doña Inés. Ahora, comienzas tú. Voy, voy. ¿Qué es esto? Sueño un lirio. ¡Oh, Inés de mi corazón! Perdona, Fe, no dice sueño un lirio, sino sueño, deliro. Lo mismo da, ¿no? Digo yo. No, 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 ¿cómo va a dar lo mismo un lirio que un delirio? Es que delirio viene de delirar. Ah, vale, vale. Ya lo tengo. Es una imaginación de la tal doña Inés. Inés, de mi corazón. Servidora. No, 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 no. Servidora, no. Tú tienes que decir, ¿es realidad lo que miro o es una fascinación? Uy, realidad, alcalde, realidad. Que una es de gaucha, pero de carnes prietas. Mire, toque, palpe. Don Pedro. Me envía a la señora. Le requiere con urgencia a la casa. Claro, no puedo ahora. Estoy ensayando, don Juan. Usted verá lo que hace. Entonces le digo que no puede ir porque anda de teatrito. No, 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 no. Voy, voy, voy. Bueno, Hipólito, mira, yo me voy a la casona y mientras tanto tú aprovecha para explicarle a Fe eso del delirio. No, que ya lo he entendido, que ya lo he entendido. Un lirio es una flor muy bonica, ¿eh? Aunque yo soy más de claveles. Mira qué te digo.